El universo luchístico está muy expuesto a fraudes por gladiadores con poca ética que realizan sus presentaciones con personajes que no son propios y entre los nombres más clonados se encuentran La Parquita, Máscara Sagrada y Octagoncito Un nombre que en los últimos tiempos ha estado envuelto en la polémica ya que la versión grande del personaje empezó una campaña en contra de la empresa AAA por su nombre y por despido injustificado También han surgido problemas con el uso del nombre por parte de los minis Recordemos que el original Octagoncito se salió de la empresa AAA y continuó con este personaje en el ámbito independiente pero más en el extranjero, en donde le va muy bien Por su parte en la AAA le dieron el nombre a otro gladiador al cual antes conociéramos bajo los nombres de Sakurita La Panterita y por un tiempo fue una versión de La Parquita hasta que le dieron el nombre de Octagoncito AAA De esta forma se podían ver dos octagoncitos en el universo luchístico El original en el ámbito independiente y la versión AAA Pero no hace mucho este decidió salirse de la empresa y adoptar un nuevo nombre el cual sería Mini Rey Misterio Y ojo, acá aclaro algo Este vendría siendo Mini del original Rey Misterio Miguel Ángel López Díaz Ya que luego comentan Pues no el Rey Misterio ya era Mini haciendo alusión al Rey Misterio de la WWE Así que de esta forma Solo quedó un único octagoncito en el universo luchístico El cual vendría siendo el original Pero en el ámbito independiente algunos promotores han empezado a sacar clones de octagoncito de todas formas y nombres Como en esta foto que se puede ver a un mascarita sagrada pasadito de tamales y una parquita con una máscara súper original Debido a esta situación el octagoncito original reportó a través de sus redes sociales que había un gladiador que lo estaba clonando bajo el nombre de Octagoncito X o X o también nombrado Octagoncito Extreme el cual utiliza el mismo traje de octagoncito solo que le coloca una X en su máscara Según publicó Octagoncito el original en sus redes sociales El gladiador que se encuentra usurpando el nombre y el traje sería este El cual no afirmamos si sea o no el que se encuentre tras la máscara de Octagoncito X Pero lo que sí pudimos averiguar es que el gladiador de la fotografía sin máscara lleva de nombre Disturbio el cual domina la lucha extrema y ya lleva bastante tiempo en el universo luchístico Pero reitero una vez más Según Octagoncito el original este gladiador es el que se encuentra usurpando el nombre como Octagoncito X el cual vendría siendo un fraude En lo personal mi postura respecto a estos temas sigue siendo la misma desde que hablamos de clones en la lucha libre Es una lástima que ciertos gladiadores engañen a la gente con personajes ya famosos Lo único que logran es matar este deporte Pero como siempre mi opinión no es la que importa sino la de todos ustedes No olvides dejarla en los comentarios Mientras tanto si el video te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal Yo soy tu amigo Misel Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!